Hola chicos, bienvenidos a la siguiente parte de Trick and Treat Veamos, el último capítulo nos hemos quedado que Nuestra buena amiga, que no me acuerdo como se llama Nos había visto, vamos a ver la casa abandonada, capaz no tiene nada Vive nada, está arriba de bichos, monstruos Y un, lo que parece ser, un preadolescente Que le gusta la saga Crepúsculo Si, esa es la única explicación que hay, los vampiros no existen, así que vamos Vamos, una linterna rosa blanca, una poción azul que cura vida Y la página de revista Puedo arrancar una revista de modas, algo salpicó en ella, no quiero ni saber que es Bueno, ¿qué cosa? Página de revista Puedo arrancar una revista de modas, algo salpicó en ella Ah, cierto, que esta tenía Pues no puedo verla Creo que la página de revista tenía Algo Para acá, ¿no? Acá Lo siento, a pesar de que no puedo verte Ah, eso es, la página que perdí He estado aproblemada con todos estos vestidos Quizás puedas ayudarme Claro Oh, mierda ¡Ay, odio la moda! Ah, que tengo que... Oh, mierda Tengo que darle espacio cuando esté la cosa correcta Veamos Después de la blanca Bien No me jodas, ¿en serio? O sea, le hago así y va al siguiente El rojo, entonces ¿Qué lo sacó? Ouch Diminuyó en 10 Está un poco enojada conmigo Me cago en todo ¡Odio la moda! No ayuda Ah, por eso me he ido en esto Porque voy a... Porque tengo que decir Soy imbécil Asegura mi estupidez Así que tengo que hacerlo rápido El último es Rojo, violeta, blanco, celeste 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 Mmm, no está mal Pero quiero asistir a la cena Pues toma esto Diviértete Gracias Invitación Bueno, debería devolver esto también Página de revista Me sirve Me sirve con eso Aunque yo quede violeta Pero no importa No es que vaya a estar ahí Y yo pueda verla Creo que puedo ir a más lugares Con una invitación ¿Dónde está mi Charlotte? Esa, mi Charlotte Pues me hizo bastante mierda El bicho este Joder puta Me pegaba de vuelta Bueno, vámonos Seguramente gano algo Haciendo los tres Es más que seguro Pero, a menos que sea vital importancia Yo me quedo acá Además, voy a guardar Por si acaso muero por algún motivo O un insta-kill o algo por el estilo Acá Veamos, la invitación A ver qué dice la invitación ¿Para qué cuarto de huéspedes es? Para el invitado del cuarto de 291 ¡Ajá! Permiso Te tengo, fantasmita kawaii No escapes de mí Abrázame Vamos ¿Cuál es tu número de cuarto? 291 ¡Tarán! Qué linda ropa Deja ver los muslos Eso siempre sirve Tengo mucho sueño Pero no puedo dormir Ahora no ¿Qué pasará si olvido todo al dormirme? ¿Qué pasará si no puedo volver a despertar? Quizá mi charlón fue escalera hacia arriba Esta casa es muy extensa Un dulce Un dulce Un dulce Ah, pues nada Bien Bueno, no hice mucho así que el 6 El 6 ahí Dios, es grande el lugar Me gusta que está muy bien decorada Es difícil Yo voy a decir que es muy difícil decorar También te puedo ayudar a un amigo Ayude a Issei A ser mapeado Y la verdad es que no es nada fácil decorar Y que tenga sentido Porque yo, por ejemplo, clavarle un inodoro ahí Y no tiene ningún sentido Es un segundo piso Las ventanas están bien Porque se ven hacia afuera No se ven ningún patio Un telescopio Todo tiene muchísimo sentido Y correlación Y no es nada fácil decorar un lugar tan grande He visto un montón de juegos Me han pasado un montón de demos de juegos Y cosas por el estilo ¿Qué más? Pienso hacer una sección probando juegos Bueno, en fin Alto Necronomicon, ¿verdad? Bueno Y hay montones de escenarios así Habría ni la mitad de las cosas que hay Totalmente vacío Se ve incluso medio extraño Es como estar en una casa recién comprada O algo por el estilo Once dulces Me dijeron que los dulces son para comprar Luego extras o algo por el estilo No me acuerdo si a comprar extras o desbloquear cosas Algo por el estilo Novelas románticas Me parece bien Libros con muchas hermosas ilustraciones Con dibujitos Novelas de horror Con muchas notas en ellos Muchos libros en el estante Un juego completo, novelas de aventuras Me parece bien ¿Qué hay acá? Un libro negro Parece estar respirando Aléjate ¿El libro está hablando? No, no, no Deja, deja, deja que viva Deja que viva, su vida tranquila Un libro verde dentro Con una boca en su portada Parece que intenta decir algo Tampoco Ninguno me convence Esta casa está maldita ¿Quién será feliz? ¿Los monstruos que viven adentro O los visitantes que entran? Parece que ninguno de los dos Uy, más caramelos Un dulces Y había un platón lleno Entre los libros Un tabloide 1960 ¿Sabe cuánto? Doble X, doble X El príncipe perdido El príncipe no se encuentra En ningún lugar Tras el baile de la semana pasada Los rumores dicen Que el príncipe se fugó Con un amante secreta Mientras otros creen Que fue porque su novia Rompió con él Sin embargo Pudo ser un homicidio El sirviente perdido Fue considerado Como el sospechoso Siempre Es el mayordomo ¿Alguno recorte periódico? En una novela detectivesca 2009 8 de 17 Robos y homicidios Por favor Esté alerta Un testigo ha reportado Que los culpables Parecen ser dos hombres El más joven Actuaba con encanto Y guiaba a las víctimas Al entrar Mientras el mayor Mostraba crueldad Y talento Con las armas Un dúo bastante interesante Veamos ¿Qué hago con estos libros? Lo voy a dejar acá Por ahora no voy a tocarlos Capaz si los necesito Lo haré Pero por ahora no Superme ¿Lo encontraste? Sí Pues no No lo encontré No No es mi libro ¿Eh? ¿Será acá? No Acá no es O sea que escucho Una ventana a romperse Y hay escalera más arriba A ver Pues no No puedo No puedo No puedo No puedo ¿A quién están matando golpes? Entrar ¿Qué? ¡Au! Son los zapatos rojos De The Witch House No me quitaron vida Bailemos Mierda Sí Sí, los zapatos rojos Tres dulces 18 dulces Acá voy a agarrar La diabetes de mi vida Pero seré feliz ¿A más la mermelada de la fresa? ¡Ah! ¡A tomé mermelada! ¡Bien! Lo está escrito en lo rojo en la pared Un vestido de noche fucsia Un abrigo rosa Un vestido rosa Algo escrito en rojo en la pared Ah, bueno Una muñeca Mis zapatos se han ido También mis pies Ya no puedo bailar ¿Podrías encontrarlos por mí? Me parece bien Puedo hacerlo No hay problema Unos cuentos infantiles Vamos Bueno Creo que esos zapatos Corrieron escaleras abajo Vamos por ellos No abrirá Perfecto Lo quedo todo por arriba Alguno me está me a explotar Seguro Se me quitó 20 de vida ¿Qué hijo de puta que es? A ver zapatos Respectinamente La invitación se envolvió en llamas Perdiste la invitación Ahora que lo pienso No había una habitación 291 ¿En serio? ¿Me deja entrar ahora? Sí Claro que pasa Están tocando la batucada Cada vez que paso por algo Se explota algo Rompe Distorsiona ¿Dónde están los zapatos estos? Che juego No me da mucha indicación Dónde están los zapatos Voy a buscarlos Ajá Te tengo Te tengo putita ¿A dónde fueron? Se me han metido por acá Pues no Vamos Vengan aquí Hijo de puta Te tengo Aquí está ¡Ah! ¡Hija puta! Estos zapatos son muy extraños La 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 ¿Había algo al final del pasillo? Hay una atrizadura de la pared Parece una puerta oculta Oh Su puta madre Chave Dice ahí Alguien que no está Ni puta Y de separar sílabas Este libro no me convence Ah Puedo guardar Bueno Pues tiene dientes Está sangrando No Tira la balanca y luego Lo intentamos Ya que guardé Bueno Ya que estamos acá En el medio Punto muerto 5 ¡Ah! Que hay muchos finales No juegues En lugares peligrosos Punto muerto Bueno Me gusta que Me diga final sin más Es punto muerto Revisar Revisar el piso Demasi oscuro Para ver Ajá Una llave Llave sucia Manchas rojas En la hoja Parecen imposibles De limpiar Si Esta chica Se va de sirvienta ¿Verdad? Porque tiene unas Ganas de limpiar Todo Once dulces Catorce dulces Acá puedo usar La llave seguramente Cubiertas de manchas rojas Que no pueden limpiarse Bien Zapatos Hechos de brillante Charol Lindo Se han percatado Que en toda esta parte No se puede entrar Ayúdame Bueno Ahora me deja usarla Muy bien Si Necesito el linterno Una fuente de sangre Parece ser Un paya Oh ¿Qué hace espectro? ¿Qué hace Gasparina ahí? ¿Qué hace Casper? Ah Pues no están Pinta todo rojo 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 Au Ocho dulces Todo el diabetes 23 dulces 23 dulces No es que atimo En caramelo La chica El rojo es el más encantado De la roja Hermoso Fue el primero violeta La verdad Una fuente roja Hay algo ahí Pero bueno Un tonel La verdad está oculta En la pared El marril De amontillado Oh Gracias Tira una moneda En la fuente Y pide un deseo Es la tradición común De muchos lugares Vacío Sarcófago Bueno Sarcófago Si iba a decir Tumbas Au Me estoy haciendo mierda A los 150 Tengo que tirar de la poción Cabezas de muñeca Esqueletos Una cajita Con cabello rubio Y ojo con verdes Hecho Igual necesito una moneda Para al parecer Batir en la fuente Libertad ¿Y qué hacen estos acá? Esqueletos Solo el asesino Dice la mentira ¿Quién es entre los tres? A vos te digo muy asesino Y este ni te cuento Fui la víctima No maté a nadie No tienes que matar al payaso No tienes que matar al payaso Porque ya estaba muerto Porque ya estaba muerto Puedo cerrar la puerta No me convence ¿Quién miente? ¿Quién es el asesino? A ver ¿Qué dice? La calabaza Al payaso Al esqueleto Siempre fui malísimo Para estas mierdas A ver Este dice No tienes que matar al payaso Porque ya estaba muerto Este tiene pinta Y dice la verdad Porque por algún motivo Me deja separados estos dos Y aparte este se mueve Este tiene algo Interesante que decir Y ahora quedan estos dos No tienes que matar al payaso Porque ya estaba muerto Este estaba muerto Y este dice Fui la víctima No creo que haya sido la víctima Porque si este ya estaba muerto Bueno estaba muerto O sea vos no fuiste la víctima Porque este ya estaba muerto En fin Mira el esqueleto ¿Qué le den? Y aparte el esqueleto Me caía mal Adiós hermano Algo cayó en su cráneo ¿Qué es eso? Corazón de seda Está hecho de seda Y leyenda de algodón Soy un genio En esto Hola chicos Soy un genio Vámonos Vámonos Bueno Tengo un Eh dulces Un dulce Te tengo Te vi Ey te vi Bueno Tengo un corazón Tengo Tengo para armar Alguien más nuevo Un corazón de seda Zapatos Pies No sé que pinto acá Ahora ¿Ya me puedo ir? Me cago en mi existencia Pies De muñeca Parece que puedo usarlo En algún lado Pero ahora no ¿Qué puedo hacer Con un lindo corazón De seda? Muy romántico Por así decirlo Eh Fue divertido ser verdugo Eso no voy a negarlo No había No decía algo Que había estado en la pared A ver No sé que ha tomado El hermoso Pinta todo rojo Y dijo algo De los toneles El payaso Algo se me olvida Las palabras desaparecieron Ah Un espejo A ver Oh Mi Charlotte ¿Dónde está? La casa es demasiado grande Amelia puede perderse Incluso en nuestra propia casa La tiene muy de idiota La pobre chiquitita Ahora saliéndose Todo el desafío ¿Estará bien? Ajá Sabía que te gustaba Sabía que te gustaba Saber de ella Perversa ¿Dónde estoy? Este es falso ¿Cómo lo sé? Porque no tiene linterna Ahora sí son iguales Por un momento dije Tiene los ojos rojos No La persona que también los tiene Está bien hecho O sea Da la espalda Aunque sería gracioso Que este sí Dice la espalda Y el otro no Los espejos te dirán El oscuro secreto Oculto en esta casa Bien Había una vez un príncipe Era amable Guapo Y querido por todos Sí Era gay Adulaciones De los ministros Enamoramiento De las damas Esto le hizo preguntarse ¿De qué realmente Se preocupaban? ¿Qué es el amor verdadero? Buena pregunta Por supuesto Si no tuvieras la apariencia Si no tuvieras ese título ¿Quién vendría a tu fiesta? ¿O se quedaría a tu lado? Ella vio su confusión Y dijo con una sonrisa Dijo príncipe o princesa Creo que le dijo princesa No le di bien La gente pierde su mente El amor de su maldición La gente pierde su mente Y modales por él Y se vuelven criaturas cambiantes Patéticas y ridículas Lo que buscan el amor verdadero Son las más absurdas Pero son las que más merecen la felicidad ¿Puedo ayudarte a encontrarlo? Está bien, gracias Pero no gracias Gracias, pero no gracias Una pared sólida ¡Eh! Este espejo ¿El maestro de esta casa Lo usa también? Parece que ahora estoy En un piso diferente Es una casa Es una casa tan grande Debo asegurarme De regresar Y regresar a esos pies Ah, pensaba que está En el mismo lugar de siempre ¡Ay, qué lindo! Nadie en casa ¡Ah! Este es mi cuarto La cabeza habló ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Padre! Necesito piernas Quizás aún siguen Sigan en el calabozo ¿Quién habló, por cierto? Si no veo ninguna No veo ningún cuerpo No me mientan ¿Y esto? ¿Qué es esta cosa verde de acá? Bueno, ahora vengo Y como todo RPG Vengo y te robo Un globo miniatura ¡Ay! Vámonos No tengo un cuerpo Tengo un corazón De seda ¡Súper mi! Saben que no me convencen Esos soldaditos, ¿verdad? 24 dulces 10 dulces 9 dulces ¡Au! ¡Oh, Dios! ¡Me acabo! ¡Me he quedado el cachetazo en mi vida! ¡Dios! ¿Con qué me dio? ¡Con una bazooka en la cara! ¿Cuánto vamos? Por cierto ¿Ya que no vamos? ¿Llevamos media horita vamos? Sí, sí, ya vamos Casi media horita Eh, bajé Bien Los piecitos Piecitos, piecitos, piecitos Piecitos, piecitos, piecitos Necesito devolverte estos ¿Encontraste? Gracias Pusiste el pie de vuelta a la muñeca Y ahora La muñeca ya no se mueve ¿Ya está? ¿Qué manera pasar de mi culo? ¡No, gracias, no, zorra! Vámonos Y a ver si hay algo más abajo Nada, solo un pasillo Y esto me llevará a la parte de abajo también Tengo un corazón deseable ¿Se hervirá, capaz? Muñeca, ¿dónde estás? Una pequeña rueda de aislar ¿Será ella? ¿Será ella capaz la que me habló? A ver O sea, ¿será? ¿Habrá hablado la cabeza que tengo en la mano? O algo por el estilo Porque es igual a la que yo tenía Preguntará dónde está su cuerpo Porque no está acá en este cuarto Se supone que debía estar Sin un corazón No habrá más dolor Pues estoy sin ideas ahora ¿Regresar el calabozo? Sí, ¿por qué no? Ajá Es que necesito ahora la moneda La verdad es que Estuve bastante perdido Este es uno de estos juegos No, mira, bueno Uno de estos juegos En los cuales es Full desafío O sea Un puzzle tras otro Hasta igual que pasa Y luego la historia sigue ¡Eh! Ya no tiene la cara El candelabro está enseñado Para si está allá No, el cuadro ya dejó de tener El cuadro estaba chueco Y ahora está solamente el negro Tengo que conseguir una moneda ¿De dónde la voy a sacar? Ni idea ¿Qué teotras tengo? Rosa blanca Pura y hermosa Cabeza de muñeca Que me estaba hablando Zapatos rojos Corazón de seda Capaz sería que El fantasma este que me habló Quiere los zapatos No me lo habrá dicho Pero capaz los quiere Hola Nadie está aquí A no ser que No, nadie está aquí Ese cuarto No entré aún Y no sé cómo entrar Porque no hay puerta Mira esto Acá tampoco hay mucho Bueno, vamos a dejar Igual por acá Porque ya Vamos media hora Este ciervo me pone nervioso Nunca me gustó La cabeza de De animales Las de verdad O sea, por ejemplo Piles de oso y cosas así En cacería de verdad No me gustan No me gustan Los trofeos de casa Me gustan O sea, los disecados Serían también incómodos De ver De tener O sea, los disecados Los falsos Los que son hechos así Por Con Plástico Yo preferiría eso Santi Que uno de verdad Pero bueno Voy a guardar por acá Y lo vamos a dejar En este lugar Bueno gente Espero que os haya gustado En la descripción De la descripción Están todos los links Y toda la tontería y media No sé cuánto le queda El juego Pero parece ser Que tiene 5 fines O sea, tiene 4 puntos muertos Anteriores O sea, 4 formas De morir anteriores Que no sé cómo debe ser Seguramente capaz sea Perder la vida Con cierto evento Por ejemplo Si perdía Con la que estaba Haciendo lo de la moda Capaz me salta Un final malo Si pierdo Si me mata Un barril Capaz es otro final malo Por encima Los barriles tienen Dos formas de lastimarme Capaz sea eso No lo sé Esto acá Hay algo Esto que pensé Como si fuese algo ¿No? ¿No ven una especie De textura extraña Acá? Acá en medio Donde estoy mirando Ahí Bueno, en fin Nada más que decir Gente, se cuidan Mucho bien Vigilando A ver si encuentro Yo si encuentro algo más Se cuidan Bye Há Há Se cuidan Há 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 ¡Gracias!